José se aburrió. Este profesor de Educación Física, cesante hace tres años y con cuatro integrantes en su familia, lo que menos quiere es que le suban su plan de salud. Ahora aumentará en 115 mil pesos, 12 mil pesos más de lo que pagaba antes. Un alza que no tenía contemplado en su presupuesto. Le he hecho saber esto a la ISAPRE y cero solidaridad conmigo y me imagino que con muchas personas más. Así que es bastante doloroso. Realmente lo encuentro un abuso. Que nos estén cada vez ordeñando por todos lados. Ahora José quiere revertir el alza con un recurso de protección y todo indica que lo logrará. La Corte de Apelaciones continúa recibiendo recursos en contra de las ISAPREs. El abogado Juan Antonio Castillo aprovechó de presentar más de mil acciones judiciales contra esas entidades. Uno de cada cuatro chilenos que puede usar GES lo ocupa. Uno de cada cuatro, o sea el 25% de las personas. Por lo tanto no se ocupa tampoco el GES. Particularmente. Eso no justifica por tanto el incremento que están aplicando en la ISAPRE. La gente notoriamente se está cansando ya. Tan cansado como Mario Valdivia, jubilado y con una pensión de 300 mil pesos, espera salir cuanto antes de esta situación. Todavía aguanto aquí en la ISAPRE, todavía aguanto porque, bueno, pero, no sé, voy a ver eso. Voy a ver caso me resulta. Si no tendría que irme al FONASA. Pero es un hecho que la justicia se ha convertido en el principal destinatario de los reclamos en contra de los precios de los planes de ISAPREs. En 2010, de las 9 mil acciones judiciales, 7 mil correspondían a ISAPREs. Ya para el 2012 la cifra fue seis veces mayor. Pero solo este fin de semana se presentaron cerca de 55 mil recursos de protección. Ya son 85 mil acciones en lo que va del año. El Poder Judicial cortó por lo sano y creó un sitio web para que los abogados presenten los recursos. Pero aún así, apenas da basto. Tuvimos el beneficio de haber recibido 17 mil causas por esa vía. Eso equivale para nosotros como recurso de protección a lo que ingresa en tres meses. Fueron ingresados desde el 10 de julio hasta el 30 de julio. El cual colapsó incluso. El día jueves y viernes de la semana pasada colapsó y hubo problemas para presentar recursos. Por eso también se volcó mucho, colega yo creo, al edificio de tribunales. Otros abogados quieren ir más lejos. Es por eso que pretenden llegar con algunos afectados al Tribunal Constitucional y terminar con estas alzas. Nosotros consideramos que con varios fallos favorables podemos pedir después la inconstitucionalidad de la norma y con esto se soluciona el tema de RAI. Un sistema que parece haber llegado al límite. Lo claro está que la gente descubrió un mecanismo legal para exigir sus derechos. Sebastián Fuentes, CNN Chi.